El Espantano chicos Son las alambreses Pila, 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 eh Que estos Ay, en calle, miren, ay mamá Padre mía Uy, uy, uy En calle Escribe el Abraham para que entra a jugar Amor Me lo llevas acá, y tú Marquen No, no, no Seguramente Wander va a sacar Sniper aquí Si me imagino ya Si, esto es bueno Sniper es bueno aquí Yo voy con Sniper porque la trituradora no la tengo en el anticuchillo Me van a parar acuchillando nomás Tienes que tener cuidado, eh Lo hacemos como con los hackers que nos quedamos a campear así Si En el lag, Dios mío Me dieron lag No, no Mira eso No, no, no Todos van con Sniper Si, van con Sniper ellos, cuidado, eh Van con Sniper No, no, si Pero si tienen también, este Trituradoras No, pareces No, no No, no Si, esta es el escuelo No, no Lo hagas No, no No, no Donde se lo hagas No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pela, pela Mira eso y le di dos veces, no Uy, la gas No me gusta esta posición para nada Están campeando ahí No entiendo No, ahí hay lag Si, si, lag Cuidado, cuidado, cuidado Están ahí Están cegando Si, si, si Cuidado, cuidado, cuidado A ver Cuidado es que te cegan Si, si Detrás, detrás, detrás Hija de puta, como me mato de rebote ¿Te mato, te mato? ¿Dónde? Cuidado, van por ustedes, por el pasillo, eh Uy, bueno, bueno Cubran, 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 cubran Cubran, cubran, cubran Si tienen secadora, cierrenle el vaso En eso estoy, loco Oye, esa depuradora, loco Estoy dando la vuelta, la vuelta, dale La vuelta No, 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 no No hay nadie, mercenario No hay nadie, mercenario No hay nadie, mercenario Aquí viene, aquí viene Aquí viene Me mató, me mató a Adrián Ahí viene Adrián con la depuradora Mercenario aquí Ahí salió, ahí salió Bien, bien Atrás, 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 atrás Están cerrando Bueno, uno, uno, uno Ateró en roja D Vale, Posible Ve No, no, mal idea Tira la derecha Tienen rasteador, eh Cuidado, cuidado, que tienen rasteador ahora Tira la derecha La derecha La derecha La derecha Bueno, bueno No, atrás, atrás, me mataron Atrás, por atrás Están reventando Vienen por aquí Cuidado, cuidado de la otra posición, viene un reiterador por ahí Vale, bueno, bueno Viene otro, viene otro, ok Vale, vale, vale Ay, está arriba De segurito que nos van a decir campers Bueno, no hay de otra Cuidado, eh, cuidado con eso Tengan cuidado, no se pongan juntos Divídanse Viene por allá, eh, por allá Entra, entra, dentro, dentro, dentro Ay, se metió, se metió Viene, 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 viene De izquierda, de izquierda, aquí, izquierda Bueno, bueno Ay, bueno, me lo quitaste Estoy cegado No, estoy cegado No, quien está ahí, un porciento Si, madre Quiero matar a uno arriba Ya, cuidado Uy, no, me cego, me cego, me cego, me cego Arriba, 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 me cego Por así que ahora La réplica de Wanda me protege Cuidado ahí, cegadora, cegadora Cuidado, cuídatela, cuídatela Ahí Lo cegalo, lo cegalo Lo cegalo, lo cegalo Lo cegalo, lo cegalo Lo cegalo, lo cegalo Ah, no, tiene clituradora, cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con ese, ahí donde me mataron, eh Tiene clituradora, cuidado Cuidado Ah, pero mira Mierda, mira donde es para decir Están adentro del centro Están abajo de nosotros Ah, me la pego Cuidado ahí nos alcanzan Cuidado, venga Están arriba, están arriba, están arriba Están arriba Acorgue Vayan atrás, vayan atrás Ah, se me pego el mouse Nooo No, se me voy a cambiar la título, me voy a cambiar Sálgame No, salgan de aquí, salgan de ahí Salgan que nos van a encerrar, eh estoy repareciendo un repado muy malo chicos, eh, tardense y traten de cambiar, eh tardense y traten de cambiar el spam, eh oh, ya, ya, cuidado estoy tratando de reparecer tal vale, no reaparezcan porque el spam nos daño el spam, eh no reaparezcan, que nos daño el spam, eh estoy viva no salgan de ahí, salgan de ahí salgan de ahí para reparecer en otro lado arriba, arriba hay uno, arriba mira, me suicidó con la maldita sea no reaparezcan, eh avisen dónde están ellos se van ahí, se van ahí, se van ahí corran, 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 corran se van esos mancos ¿para dónde se van? buena, 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 mencionario, buena adentro, 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 adentro dale, dale, dale con cuidado, eh a ver si lo agarro a uno ahhh, no lo agarro a nadie que de malo uy, cuidado, cuidado arriba, guander, arriba, viva no lo agarro a nadie sí tengo uno, tengo uno idgo, mato, uno, están atrás, están atrás bueno, bueno, bueno no veo, no veo, están atrás quítense, quítense vale, vean, apunten cuando puedan, eh sí, sí apunten están atrás, están atrás, están encouraged no hay nadie ahí que están atrás ah sí está cambiando tan cambiando vale, solo sonв dos eh, no vayan solos no vayan solos siempre esperen vean, vean, vean mañana, 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 mañana Dios mio no me gustó para nada esta partida la voy a subir pero no me gustó para nada loco oye se salvan por los repauners, repaun malo que fue oye ese estaba corriendo como un loco él pensaba que se iba a salvar yo detrás de él para nada me gustó esta partida o sea oye la odio esta partida en serio oye esa partida fue épica no no me gustó no me gustó salimos salimos es la segunda sí sí salimos